La poeta y ensayista Malva Flores fue reconocida con el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2020 por Estrella de dos Puntas, una obra que reúne la historia de afecto y pensamiento de los máximos referentes literarios del siglo XX, Octavio Paz y Carlos Fuentes. La relación entre estas dos figuras es el lienzo en el que Flores hace aparecer a los intelectuales y políticos que moldearon el México y el mundo de la centuria pasada. La información recopilada abarca más de 50 años y dan voz a sus protagonistas. Malva Flores es una poeta y ensayista mexicana ganadora del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas y ha publicado obras como Sombras en el campus, A Ingrata Línea Quebrada y Galápagos, entre otros. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.